Hola amigos, soy el Gato Tom, me acabo de despertar de la siesta y estoy aquí con Daisy, mi mascota Vamos a jugar a aprender colores Y para ello voy a ir a la cocina y le voy a dar comida a Daisy Y ella se transformará en colores, lo pasaremos genial Ya estoy en la cocina, prepárate Daisy, te voy a empezar a dar algodón de azúcar ¡Qué bueno! ¡Te has convertido rosita! ¡Ahora eres de color rosa! ¡Au, Daisy! ¡Eres celeste! ¡Ahora te voy a dar una ceja! ¡Guau! ¡Ahora eres color chocolate! Te voy a dar un poco de queso, a ver si te transformas en amarillo ¡Guau! ¡Te has transformado en amarillo! ¡Has quedado genial, Daisy! ¡Ahora te voy a dar una piruleta de fresa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ahora eres rosita otra vez! ¡Eres guapísima! ¡Ahora te voy a dar una manzana! ¡Guau! ¡Eres verde, Daisy! ¡Bed de esperanza! ¡Eres fantástica! ¡Ahora te voy a dar una guindilla, Daisy! ¡A ver si te gusta! ¡Cuidado que pica! ¡Guau, Daisy! ¡Qué guapa has quedado! ¡Ahora te voy a dar unas uvas moradas! ¡Guau, Daisy! ¡Eres morado! ¡Y ahora vamos a hacer algo muy especial! ¡Te voy a dar un batido de helado, de tarta y de franguesa! ¡Va a estar buenísimo! ¡Guau, Daisy! ¡Ahora eres de dos colores! ¡Es fantástico! ¡Ahora es el momento en el que los niños y Daisy nos vamos a la cama! ¡Hemos comido mucho y lo hemos pasado muy bien! ¡Si te ha gustado, deja un like y suscríbete! ¡Nos vamos a la cama! ¡Os mando un besito de este lindo gatito! ¡Mira, esto no! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!